Imagina una fusión entre Humungosaurio y Armadiola, podríamos llamar Armadillosaurio y al combinar la fuerza, armadura y el tamaño gigantesco de Humungosaurio y su habilidad de crecer con la habilidad de cavar sería muy poderoso y resistente. Armadillosaurio tendría el poder de lanzar golpes devastadores con sus puños gigantes y sus taladros, al mismo tiempo que podría excavar rápidamente bajo tierra para sorprender a sus enemigos y causar, terremotos, sería prácticamente invencible en el combate cuerpo a cuerpo y tendría una defensa sólida gracias a su armadura por parte de Armadillo y su piel gruesa por parte de Humungosaurio. Pero aunque sería poderosa, también tendría posibles debilidades. Por ejemplo, debido al tamaño gigantesco de Humungosaurio, esta fusión podría tener dificultades para moverse en espacios estrechos o, pequeños. Además, su armadura, aunque resistente, podría ser vulnerable a ataques precisos o enemigos con habilidades especiales, también en ambientes acuáticos podría pesar mucho para moverse y también por su peso y tamaño podría ser algo lento.